En una efectiva coordinación entre los oficiales de la Fuerza Pública en Buenos Aires de Punta Arenas, en la zona sur del país, y un hombre de la comunidad indígena de Salitres, se logró rescatar un cervatillo que tenía su vida en riesgo. Según informes policiales, este cervatillo fue seguido y acorralado por varios perros. Sin embargo, un indígena residente en ese sector se percató que el animal estaba en riesgo e hizo todo para salvarlo. Inmediatamente, ese ciudadano acudió a la Fuerza Pública, cuyos oficiales se movilizaron rápidamente a la comunidad de Puente de Salitres y contribuyeron para trasladar el animal hasta un lugar seguro.